Muy buenos días, ¿qué tal? Me hace un gusto saludarlos hoy jueves 24 de noviembre del año 2011. Comenzando con las efemérides, en un día como hoy, en el año de 1577, Felipe II, rey de España, por cédula real, prohíbe en la Nueva España el uso de carruajes y carretas tiradas por caballos, ya que considera que estos animales deben protegerse como fuerza y defensa de la tierra. La prohibición subsistió hasta 1600, año en que fue derrogada. También un día como hoy, pero del año 1713, nace en la villa de Petra, Mallorca, España, Junipero Serra, quien viajó a la Nueva España en el año de 1749 para actuar como misionero franciscano en México, Puebla, Oaxaca, Valladolid y Guadalajara. Fue fundador de misiones en la Alta California. Y para finalizar, en un día como hoy, pero del año 1902, por decreto del presidente Porfirio Díaz, en la parte oriental de la península de Yucatán, se crea un territorio federal al que se le denomina Quintana Roo, en honor del insurgente yucateco del mismo nombre. En el año de 1913, Venustiano Carranza nulifica el decreto, pero en 1917 le será restituida su categoría de territorio por la nueva constitución. Estas fueron todas las efemérides en un día como hoy. Recuerden que es bueno e importante estar bien informada de fechas tan conmemorables. Mi nombre es Marina Salazar y continúa con mucho más aquí en tu espacio informativo 10 Noticias.